Hola amigos de Duplos, hoy nos encontramos en el Cinépolis La Reina, en la cobertura de la avant-premiere de la película Un Lugar Llamado Dignidad, del cineasta Matías Rojas Valencia. A continuación, más detalles y todas las sorpresas en la siguiente nota. Luz, cámara y acción. El interés por el tema de colonia e dignidad nació cuando yo era niño. En 1996 conocí colonia e dignidad, fui de paseo con mis papás al casino familiar de Bulnes, este lugar que la colonia tenía abierto al público chileno. Y desde ahí empecé con el interés sobre el tema de la colonia y luego, cuando estudié cine y después hice mi primera película, siempre tuve la idea de acercarme a este tema desde un punto de vista cinematográfico y partió la investigación en el 2015. Fue largo, un proceso muy largo. Primero nos acercamos a los archivos, a toda la literatura, todo el material periodístico y luego a testimonios reales. Tuve que viajar muchas veces a Villa Baviera, a la ex colonia e dignidad y me acerqué mucho a ex colonas y ex colonos que me entregaron su testimonio y así fui construyendo la ficción en que estaba inspirada esta película. Sí, que por favor vengan al cine, es interesante este tema, es una película que hicimos con mucho cariño, nos demoramos mucho en hacerla y la intención es que sea un punto de vista que empuje a la reflexión sobre este capítulo oscuro de la historia reciente de Chile y nada, en verdad que vengan al cine. ¿Cómo ha sido la experiencia de formar parte de esta película? Bacán, sin palabras, igual era chico pero bacán, yo creo que igual era chico y no dimensionaba lo que estaba haciendo. Bueno, la película está súper buena, lo invito a ver al cine esta película, de verdad, está muy recomendable. Si me salgo del papel de protagonista, de verdad está súper buena, vengan a verla. ¿Qué te parece la vuelta del cine chileno a las salas? Estoy muy contenta de que el cine vuelva a las salas, espero que todo el mundo venga a ver la película. Es una experiencia distinta ver la película acá en el cine, obviamente que en tu casa, así que los invito a que vengan y aprovechen de sumergirse en este mundo terrorífico. ¿Y a grandes rasgos nos podrías contar más o menos de tu personaje? Gisela es una víctima pero también es victimaria y es una mujer que a lo largo de la película La película tiene un despertar con respecto como a su femineidad, a su relación con el poder y eso es porque ella tiene el deseo de ser madre, entonces ella va como despertando a lo largo de la película con además la adopción del protagonista, entonces va entendiendo a través de eso su lugar también en la colonia. ¿Y nos podrías dejar algún mensaje invitando a la gente para que venga a ver la película? Claro, los invito al cine a ver esta película maravillosa que nos costó un montón de tiempo estrenar, es una experiencia que se disfruta en el cine porque está pensada para el cine en términos sensoriales, estéticos, sonoros, así que eso, los espero desde el 31 de marzo en Cinde. Bueno, el rol que interpreto en esta película es como bien ingrato, porque es un hombre común que deposita toda su confianza en Paul Sheffer y en ese sentido da el pase para que el joven, el niño que protagoniza esta historia caiga en las garras de esta persona. Bueno, más detalles no puedo contarles para que se entusiasmen con esta historia que trae un dato relevante de nuestra memoria, que desentraña secretos que son muy importantes para la historia de nuestro país. Y es una película muy poderosa, muy contundente, que sin duda la recomiendo. Y bueno, las ganas de volver al cine, ¿no? Obviamente con todas las protecciones y los cuidados se puede disfrutar de esta película un lugar llamado Dignidad y la invitación es para que la puedan ver y la puedan discutir y hablar y desenredar, ¿no? Desenterrar esta historia tan oscura y terrible que vivió nuestro país. Y esta ha sido nuestra nota desde la cobertura de la avant-premiere de la película Un Lugar Llamado Dignidad. Esperamos que te haya gustado, quedan todos invitados y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y visitar el sitio web duplos.cl. Leonardo Zúñiga en la cámara y en la nota Javiera Sánchez. Nos vemos. Hoy es un día especial. Nos esperamos a los invitados importantes. Descubre que los tíos alemanes van a instalar un colegio especial para niños chilenos. ¿Y mi mamá? Debe venir en viaje seguro. Contado por... Pablito. Confía en nosotros. Usted y su hijo merecen esta oportunidad. Él no sabe que lo estamos esperando. ¿Dónde es el mejor lugar para darle? Esa es la cabeza. ¿Piensas que no quiera más a él que a ti? No se preocupe, don Paul. No va a pasar nada. Nunca. Vamos a ganar. Sin los alemanes, nosotros no tendríamos ni aspirina. Pero yo no puedo hacerme la ciega. ¿Sabes por qué me dicen... Dauerungle? Dauberungle. 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 Dauberungle.